La clase terminó, y las alumnas poco a poco regresaron a sus respectivas aulas. Se escuchaban animadas porque ya era viernes por la tarde, último día de clases de las materias regulares, puesto que el fin de semana era reservado para las asignaturas artísticas o los deportes, y solo se estudiaba hasta el mediodía. El tiempo que sobraba, en cambio, lo tenían para estudiar libremente o hacer vida social, al igual que el día domingo que se respetaba para el descanso, solo exceptuando por la misa matinal a la que era obligatorio asistir. Por ello, crecía la emoción y la ansiedad de que dieran las seis de la tarde y terminará el día. Aun cuando faltaban todavía cuatro largas horas, el ambiente que se respiraba además era festivo. Eran los primeros días de mayo y en todo el colegio no se dejaba de hablar u organizar los preparativos para el festival que tendría lugar la siguiente semana. Candy caminaba de vuelta a su salón de alguna forma herida, resentida, y lo peor era que no se trataba de algo justificable. No entendía por qué le importaba lo que esa aristócrata rebelde y engreído hiciera o dejara de hacer, pero si de algo estaba segura, era de que había recitado esas frases, singular por ella, para ofenderla de algún modo y hacerla sentir mal. Lo había visto en su mirada, monstruo de ojo verde, pensó analizando, mortificándola aún más. No sería por ella. Más, había mencionado otra cosa. Lo más contundente, celos. Sí, sí estaba celoso de ella, no podía pensar que era un monstruo. Candy se llevó la mano a las cien mientras seguía por el pasillo. Pero, sin duda alguna, Terry Grantchester la confundía. No obstante, no estaba dispuesta a dejarse vencer, ni mucho menos que él se enterara de que ella repercutía sus acciones, por lo que se propuso a partir de allí, simplemente no volver a tomarlo en cuenta. Lo malo era que, aún a pesar de ello, no podía dejar de pensarlo, ni de intrigarle el haber notado que llevara la mano izquierda vendada por una herida. ¿Qué le habrá pasado? Se decía para sí misma, aunque era probable que hubiera sido una de sus múltiples peleas. A veces a Candy, como a todo el mundo, le era muy fácil proponerse cosas, pero muy diferente el poder hacerlas. La siguiente clase que tocaba era historia, y duraba hasta las cuatro de la tarde. Candy, con buena disposición, trató de poner toda su atención en el maestro y en la materia expuesta. Pero una vez más, sin poder evitarlo, aquel rebelde malcriado volvió a inmiscuirse en su mente. En vano, Candy evitó tratar de imaginárselo como Napoleón Bonaparte en medio de sus hazañas, con el vestuario de la época y sobre su fiel caballo imponente y temerario como era, al tiempo que media ida escuchaba hablar de las batallas de la revolución francesa. ¿Candy? ¡Pssst! ¡Candy! Otro zumbido la aludía todavía pensativa. Apenas volvió la cabeza hacia un costado. Era Patty, desde la banca, contigo a la de ella, que trataba de llamar su atención. Al notarla totalmente distraída, la chica de anteojos le hizo una señal con la mirada para que escuchara al profesor que en cualquier momento de seguir así podía retarla. Candy lo comprendió y le agradeció. Más a esas alturas ya estaba segura de que al salir del salón no recordaría casi nada de lo que se había tratado en clases, por estar en su mente muy lejos de allí, junto al dueño de sus ojos, cruel es azul zafiro que la embobaban. Y él retumbó en su memoria de la frase que había pronunciado, con curiosidad y recordando que su amiga era como un diccionario viviente, porque sabía de muchas cosas, decidió escribirle una pequeña nota en un pedazo de hoja de cuaderno, que luego le pasó a escondidas al profesor. ¡A escondidas! Allí le consultaba acerca de si sabía de quién o de dónde era dicha frase. La castaña de anteojos tomó el papelito, algo incómoda por considerar que estaba faltando a las normas de la clase, pero enseguida se acomodó en su asiento. Lo leyó para enseguida sonreír al encontrar lo interesante. —Sí la conozco. Es de la obra Otelo, de William Shakespeare —le respondió otro papelito. Contenta por empezar a desentrañar el asunto, Candy le contestó con otra notita. Esta vez diciéndole gracias. Al culminar la hora, salió corriendo rumbo a la biblioteca. Muy consciente de que solo tenía treinta minutos de receso antes de que empezara la otra asignatura. —Candy, ¿a dónde vas? —preguntó Patty. —Ya regreso —contestó ella dejando a su amiga atrás. No hacía falta de que llevara compañía para buscar dicho libro. Era un asunto que le correspondía solo a ella. Debía tenerlo entre sus manos para echarle una ojeada. Al entrar al edificio, Candy caminó despacio porque ahí no se permitía correr hasta la sección de literatura universal. Y pasando su dedo índice por los tomos mientras leía cuidadosamente los títulos y los autores, encontró lo que estaba buscando. Tomó el libro entre sus manos, pero antes de abrirlos observó a los lados inconscientemente para que nadie las tuviera mirando. Recordó que habían sido dos las veces que había encontrado a Terry por allí, y no quería que esta vez fuera así. No era conveniente. Candy leyó el resumen que estaba en el tomo y efectivamente... Otelo se trataba de un héroe temerario, un general del ejército veneciano, diferente por su piel oscura, que se dejaba llevar por los celos y terminaba asesinando a su esposa. Y luego, suicidándose él, la pecosa sintió escalofríos y dejó el toma en su lugar. La historia era algo problemática y sombre al igual que Terry. No hacía falta de leerla, porque sentía que, de hacerlo, sería como dar un paso más hacia él como él quería. Pero ella ya tenía su vida formada, en orden, tenía un novio que la adoraba, y que no se merecía una infidelidad de su parte o un acto bajo, así fuera solo de pensamiento. Candy entonces volvió a llenar su mente de la tierna mirada de Anthony. Y esos otros ojos azules que, aunque fuera de una tonalidad más baja, la hacían perder completamente la cabeza. El joven que con su dulce amor y sus tiernos actos había logrado enamorarla, poco a poco hasta convertirse en lo más profundo y valioso que tenía en la vida. Su verdadero amor. La persona por la que yo estaría dispuesta a morir, dijo suspirando mientras decidida alejarse de allí, de la tentación. Un remolino de nervios y la ansiedad entonces volvió a ser presa de su estómago, como había estado sucediendo paulativamente a lo largo del día. Un recordatorio de que esa noche tenía una cita con él, que podía desencadenar en algo muy importante. No podía negarlo. Tenía miedo, pero aún así, de darse el caso estaría preparada, porque en el fondo también lo quería. Ambos serían precavidos y tomarían todas las precauciones para no ser descubiertos, siendo sigilosos, tratando de no hacer ruido, como habían planeado. Si llegaba el momento ansiado, debía ser especial. Procederían con cuidado mientras se entregaran al amor. Mientras se dirigía de nuevo al salón de clases, Candy movió la cabeza para alejar de ella sus ideas pecaminosas. Ante todo, no debía olvidar que se encontraba en un colegio religioso y a punto de violentar las reglas una vez más. Sin embargo, cargándose de positivismo como era natural en ella, se dijo que todo iba a salir bien y que ya nada debía afectarle. Ni hacerle dar coraje ni provocarle confusiones, porque tenía que estar radiante al anochecer, para su encuentro con Anthony. Mientras tanto, en el curso se suscitaba una discusión. Pati, creímos que eras más inteligente, pero ahora vemos que eres del grupo de Candy, replicó Elisa a la tímida chica de anteojos en la sala de estar del edificio. Femenino, como si fuera algo que diera miedo, movió la cabeza, intentando no creerlo. La broma del violín fue de muy mal gusto. Le recordó. Ya no me importa lo que digan ustedes, no me quieren en su grupo porque me aprecian, sino para que les cargue sus libros, sus sombrillas o sus carteras. Y ya me harté de eso, respondió Pati enojada por fin, armándose de valentía y sacando a flote todo lo que tenía que decir. Eso no es cierto, Pati. ¿Cómo crees? repuso la pelirroja con hipocresía. Nosotros te consideramos una muy buena amiga y lo que nos preocupa es verte relacionada con ese tipo de gente tan baja como lo es Candy. Lo hacemos por tu bien, porque es lo mejor para ti, agregó simulando una compasión que se veía de lo más fingida. Ya no voy a seguir tus juegos, Elisa, concluyó Patricia dejando boquiabierta a la dudida, y trató de retirarse. En eso ingresó Regina, repartiendo la correspondencia y comenzó a llamar a las beneficiarias por apellido. Smith, McGregor, Chank, una, a las chicas que iban acercándose a retirarlas. ¡Modgomeri! ¡Yo! exclamó Audrey, de forma teatral. Y como siempre gustando de ser el centro de atención, se acercó luciendo todo su garbo para retirar sus cartas. ¿Ligan? Regina prosiguió. Aquí, dijo, está un tanto malhumorada y recibió la carta, sonreándole a Audrey con hipocresía. Era una falsa amistad la que compartían. Las dos eran competencia y Elisa lo sabía. Reconocía incluso que le hubiese detestado de no ser porque necesitaba aliadas en su guerra. O'Brain, continuó la presidenta, y Patty se acercó a retirar su misiva. Pero entonces mencionaron a Candy. ¿Andry? ¿Será que puedo retirarla yo también? Se la daré en cuanto llegue, inquirió Patty con timidez. Claro, Patty. No hay problema. No hay problema. Bueno, siguió repartiendo las hojas. Camila, presente. Cuca, presente. Estefanía, presente. Fátima, presente. Andrea, presente. Y va repartiendo las hojas. Morena Juárez, aquí estoy. María Belluno, aquí. Verónica Briceño, aquí. Blumón, aquí. Mico, aquí Mico. Ay, no, qué nombre tan asqueroso. Como el de un chimpancé. Oye, ¿por qué no me respetas? Además, Mico no tiene que ver con chimpancés ni nada. Es un nombre que yo tengo que es un Mico, o sea, nombre tipo japonés. Mico estaba muy, muy enojada con Elisa. Y, bueno, le faltó poco para agarrarla de las mechas. Verónica Peña, aquí, presente. Carime del Prado, aquí, aquí, aquí. Bueno, todas están, ¿no? Lina Rivera Torres, aquí, aquí estoy. Yolanda Libera Salinas, aquí. Ah, mira, tú, a ti te voy a dar dos hojas, ¿listo? Sí, gracias. Bueno, Patty, toma. Tú también quieres entregar esto a Candy, ¿no? No hay problema, respondió Regina entregándole también el sobre. Aunque tenían el reglamento de cada quien debía recibir su propia correspondencia, pero confiaba en la chica, quien era una de las mejores alumnas del curso y de las más disciplinadas. Luego prosiguió con su labor. Lastimosamente, Patty no tuvo durante mucho tiempo el sobre de Candy en sus manos, porque, de forma infame y desprevenida, éste le fue arrebatando en un descuido por Elisa. Elisa, devuélveme eso, no es tuyo, exclamó Patty, indignada. Pero vio que Elisa tenía una sonrisa malévola en su rostro. Quería molestar. ¿Así que una cartita para Candy? Oh, pero si es el hogar de Pony, exclamó haciendo un puchero con sarcasmo. ¿Qué diría Audrey? Se acercó a ella con malicia, interesada en ver lo que sucedía. ¿Qué dices, Audrey? ¿Nos atrevemos a echarle un vistazo? Creo que nos vamos a divertir hoy, le animó Elisa a su supuesta amiga. Oh, no te atrevas, Elisa, eso no es tuyo, respeta, refutó entonces Patty, ya fuera de sus casillas, desconociéndose ella misma en el poder de su enojo. Sin embargo, Elisa, haciéndole caso, omiso a sus reclamos, abrió el pequeño sobre, y luego vozó una sonrisa victoriosa a la chica preocupada. Como retándole a qué podía ahora hacer. Patricia no podía creer que estaba a punto, hasta qué punto llegaba su bajeza. Luego Elisa y Audrey procedieron a leer la carta en voz, alta con curiosidad. Querida Candy, no sabes cuánto te echamos de menos. Esperamos que estés bien. Elisa musitó que le daban náuseas. Allá es donde esa fracasada debe volver, le comentó en voz queda a Audrey. Y continuó leyendo. La hermana María y yo, junto con los niños, elevamos oraciones todas las noches por ti, y estamos contentos por las noticias que nos dejaste saber en tu última carta. Hmm, Elisa y Audrey se miraron porque al parecer venía algo interesante. Fue una sorpresa conocer que... Elisa, basta. Devuélveme ahora mismo esa carta. Le pertenece a Candy. A ella no le va a gustar cuando llegue a encontrarse con esto. Atacó Patricia, pero justo en eso entró Candy. ¿Qué no me va a gustar, Patty? Preguntó desganada. Estaba hecha un mar de confusiones y no tenía ánimos para soportar una más. Candy, la mirada de angustia de Patty, le confirmó que algo grave sucedía. Y entonces se fijó en Elisa, estaba un poco más atrás de ella, mirándola de forma burlona, en su acostumbrada maldad. Entonces Candy, con un escalofrío, le recorrió la espina dorsal. Y vio sobre el abierto que tenía entre sus manos, reconoció el punto, la letra de la señora Pony. ¡Dámelo! Fue la orden que le dio lanzándole hacia ella con rabia. Pero Elisa la esquivó y fue a apostarse detrás de una gran mesa de estudio como escudo. Elisa Ligan, te ha aguantado muchas cosas, pero has llegado al límite. Esta no te la voy a soportar. Dame esa carta ahora mismo. Es la última vez que te lo repito. La amenazó Candy implacable. ¿Qué te sucede, Candy? Si te pones así de alterada es porque tienes algo que esconder. Le encaró. Ese no es tu problema. ¡Dámelo! Le gritó lanzándole otra vez a atraparla. Pero en esta ocasión la pelirroja corrió a protegerse detrás de un sofá. Su naturaleza curiosa le negaba abandonar una información a medias. Quería seguir leyendo la carta, incentivada por la misma desesperación de Candy que le decía que algo importante podía estar detallado allí o quizás ser noticias de su Anthony. ¿Qué era lo que más le motivaba? Oh, escriben dentro del sobre, dijo disimulando pena. Después de reparar en ello, con toda la intención de fastidiarla, disfrutando de ver como su enemiga se desesperaba. Que de mal gusto, pero no me extraña. Viniendo del lugar de donde eres, criticó con desprecio. Te voy a matar. Le gritó esta vez Candy. Perdiendo los estribos y subiéndose encima del sofá para saltar al otro lado con la intención de alcanzarla. Elisa dio un pequeño grito y corrió hasta protegerse detrás de Audrey, quien protestó. Aunque la odiosa pelirroja se hacía a la bravucona, era una total cobarde. Audrey, por su parte, sin tener más remedio, tuvo que dar la cara a Candy, mientras detrás de él y se terminaba de darle un fugaz vistazo a la misiva como quería. ¡Quítate, Andri! ¡Quítate, Audrey! Advirtió Candy. Candy, debes calmarte. Estás muy alterada, le contestó la otra rubia, mientras Elisa seguía leyendo. Nos alegra saber que Annie estudia tan bien contigo. ¿Annie? Pensó Elisa, prestando más atención al escrito. Porque de pequeñas fueron tan unidas, casi hermanas. Nuestras oraciones también son para ella. Estamos orgullosas de ustedes, porque el cielo las recompensó por ser niñas buenas, permitiéndoles ser adoptadas por nobles familias. Ahora es una Britter, y tú, una Andri. La cara de impresión de Elisa fue única. Se quedó aturdida, tapándose la boca con la mano mientras procesaba la información leída. —¡Oh, mi Dios! ¡Annie Britter es adoptada! —pronunció sin poder creerlo y horrorizada como si fuera algo terrorífico. —¡Creció en el hogar de Pony, al igual que tú! —¡Elisa y Audrey! —gritaron al mismo tiempo, pero entonces Candy aprovechó su momento de conmoción para lograr lo que desde hacía rato quería hacer, y era voltear la cara de una gran bofetada a Elisa. Hubo exclamaciones de impresión alrededor. —¡Eres una imbécil! —¡Nunca te lo había dicho, pero ya estoy cansada de estas estupideces, Elisa! —¡Esta bestia has llegado muy lejos! —le gritó Candy con frustración. —Elisa se quedó helada después de recibir la calletada mientras lágrimas de impotencia afrolaban sus ojos, y de no ser por Audrey, que se interpuso entre las dos como intermediaria nuevamente, Candy le hubiera atacado en la otra mejilla. —Ya verás, mugrosa de porquería, la hermana Grey se va a enterar de esto, solloció con rabia Elisa al tiempo que sonaba la enrojecida. Ella sobaba la enrojecida mejilla. —¡Claro que se va a enterar, Elisa! —¡Ella se va a enterar, Elisa! —¡Pero por mis propias palabras y conocerá lo que tú hiciste primero! Una voz que no se esperaba se escuchó en la habitación. Era la hermana Margaret, quien ingresaba después de presenciar la última parte de la escena desde el umbral de la puerta en silencio. —¿Acaso en tu casa no te enseñaron que es de muy mala educación leer cartas ajenas o tomar lo que no es tuyo? —Esto es definitivamente una vergüenza —la regañó la joven monoha. —¡Pero hermana! —yo le guio a Elisa, que se sentía aminorada porque sabía que estaba levantando. Ella llevaba la de perder. —¡Esa no es la cuestión! —Candy me pegó. —¡Y te lo tienes merecido! —expresó la hermana Margaret, desarmando a la liga en que no se esperaba recibir esa rotunda respuesta. —Es más, yo te hubiera pegado más fuerte —agregó para sorprender a Candy, quien aún exaltada entonces respiró profundo y le expresó su agradecimiento con una sonrisa de alivio. —Candy, ven conmigo —le solicitó la religiosa y Candy la siguió afuera de la sala. —Aunque Patty quería salir también, el hecho de que no la llamaran le hizo permanecer en la instancia, sintiéndose incómoda al tiempo que las miradas curiosas de las demás chicas se fijaban en ella, a la espera de que diera una buena explicación acerca de la bomba que acababa de explotar, la insólita revelación de Elisa sobre Annie Britter. Un chisme que poco a poco ya empezaba a expandirse. —¿En serio, Britter es adoptada? —¿Desde hace cuánto tiempo lo sabías? —Porque nunca contaste nada. —Yo no sé nada. —De verdad no lo sé. —excusó la joven al montón de preguntas que empezaron a formularle. —Pero en eso Elisa pasó con rabia a su lado de ella, sin importarle si la empujaba o no en el acto. —¡Quítate! —masculló con desprecio y luego se volteó hacia ella, un instante solo para amenazarle, haciéndola sentir miedo. —Esto no se va a quedar así. Tu amiguita ya lo verá. —Candy, ¿qué sucedió? —Iba pasando en dirección al aula donde me toca dar clases y escuché todo el alboroto. —Reclamó la hermana Margaret en el pasillo. —Lo siento, hermana. —¿Usted también escuchó todo? —se disculpó Candy, consciente de su mal comportamiento, pero a la vez sumamente preocupada por lo que acababa de ocurrir. —La joven monja asintió. —Por desgracia, sí, Candy. Alcancé a enterarme de más de lo que me hubiera gustado escuchar. Reconoció. Sin embargo, confío en ti y en tu buen juicio, y sé que sabrás sobrellevar la situación de manera educada. —Hermana Margaret, yo no sé qué hacer. Annie me va a quedar, ella va a quedar destrozada. Elisa no se va a callar, pronunció Candy angustiada, pero la religiosa le habló con voz serena para tratar de calmarla. —Candy, toda la verdad, por muy bien que esté encubierta, tarde o temprano termina por salir a luz. Tal vez esta no era la mejor forma, pero iba a llegar el momento, y no es tu culpa. Ahora está en ti y en tu responsabilidad como amiga ir primero con Annie y hablarle de esto. No debes dejar que se entere por los demás, que se entere por ti, recalcó. Candy la escuchaba mirando al piso, pero ocupada en eso, algunas alumnas de primer año de una de las aulas cercanas del pasillo salieron al escuchar sus voces. —Hermana Margaret, ya tenemos listos los proyectos, le dijeron con entusiasmo. La monja tenía a cargo la materia de ciencias naturales en esos cursos, y con su buen carácter y excelente pedagogía motivaba a sus alumnas a aprender. —Enseguida voy, niñas, por favor, exprimen en el aula. Indicó luego. Se volvió para finalizar su conversación con Candy. Pero una chica, una estudiante llamada Cuca, preguntó, —Oye, pero ¿te esperamos dónde? —En el aula, dije, en el aula, Cuca. —Ve. —Bueno, ¿puedo comerme una galleta? —Cómetela, pero espérame ahí así. Para finalizar la conversación con Candy, aprovecha estos temas ahora libre. Ve y búscala. Explícale todo a Annie. Le costará saberlo en un principio, pero ya verás cómo el tiempo se le pasará. La monja se despidió de Candy para ingresar a dar su clase, y mientras esta cabez baja caminaba de vuelta hacia la sala de estar pensando en cómo proceder a continuación, escuchó a Patty llamándola y corriendo por el pasillo hacia ella. —Candy, Candy, es urgente. Elisa ha ido a buscar a Annie. Debemos hacer algo, le contó. —Oh, no, expresó Candy y salió corriendo enseguida en dirección a los jardines. —Vamos, Patty. Debemos encontrarla. La lengua viperina de Elisa fue rápida, y poco después de que Candy saliera de la sala de estar por petición de la hermana Margaret, llena de coraje y rencor, había decidido llevar a cabo la primera parte de su venganza. Se dirigió de inmediato al club donde... el club de arte del cual era miembro, e informó a todas el secreto recién descubierto, lo cual se transformó en noticia principalmente, por lo que hizo en forma estratégica, ya que sabía que la jefa del club, al igual que ella, era una de las peores chismosas de todo el colegio. Como esperaba, el rumor comenzó a regarse como una chispa en una hilera de pólvora. Por otra parte, en la búsqueda de Annie, por suerte Candy, conocía el camino por donde ella siempre solía volver del campo de golf. Así que dirigió a Patty hacia ella tomando un atajo del cual le habían hablado sus primos. Para su alegría, la hazaña dio buenos resultados, y se encontraron con una pelinegra a mitad de camino. Ella traía el saco con los palos de golf, al hombro y las mejillas son rosadas por la actividad física del entrenamiento especial de su club, porque al igual que en el de la literatura de Candy, y en el arte, al que pertenecía Patty, tenían actividades especiales por cumplir durante todo ese mes. Annie lucía ese día radiante, y llevaba a sus ojos un brillo de ilusión. Sus amigas sabían que toda su devoción por el deporte radicaba en un motivo especial, que tenía nombre y apellido, al igual que unos hermosos ojos color miel, y un deporte elegante, quien por cierto también pertenecía a dicho club. Chicas, ¿qué pasa? Les preguntó de buen humor al verla llegar todas agitadas y nerviosas. Candy miró a Patty. Primero, como tomando fuerza y valor para hablar, y luego tomó del brazo a Annie para dirigirla a un lugar menos expuesto, cerca de allí. Ven, Annie. Tenemos que hablar. Profirió. Chicas, ¿en serio están extrañas? ¿Qué sucede? Insistió Annie y griter al ver la cara de pena de Patty. Es que... Candy comenzó tartamudeando. No muy segura de cómo proseguir. Elisa... Lo descubrió todo. Annie se sobresaltó al escucharla. Como toda persona que esconde algo grande. Abrió los ojos de par en par asustada como a la espera de que Candy le confirmara sus peores sospechas. Y lamentablemente fue así. ¡No! Musito dando un paso atrás sabiendo a lo que se refería a su peor temor, su mayor deshonra. ¿Todo? Candy lastimosamente asintió. Y entonces vinieron las dudas. ¿Tú se lo dijiste? Annie atacó. Candy eres mi mejor amiga. ¿Cómo se te pudo haber escapado? Reclamó al borde de las lágrimas. Annie, no es como piensas. Candy trató de explicar. Elisa violentó mi correspondencia y leyó alguna alusión al asunto de la señorita Pony. Fue algo inesperado. Lo siento. Candy trató de consolar a su amiga. Que a esas alturas ya estaba llorando. Temblando temerosa. Annie miró a Patty, quien también ya lo sabía y permanecía cabizbaja sin saber qué decir al igual que ella. Mi vida está arruinada. Soltó por fin. Yo jamás podré volver a ver. No podré volver a dar la cara ante nadie. Oh, por Dios. Si Archie se entera. Cubriéndose la boca, Annie empezó a llorar a lágrima viva. Annie, vamos. No hay nada que no se pueda superar. Empezó a decir Candy tratando de acercarse para abrazarla. Pero la chica se retiró. Más aún así, Candy continuó hablándole. Si él te quiere de verdad. ¿Cómo sé que lo hace? No le importará. Comprenderá todo. Annie, tú y yo no tenemos la culpa de esto. No elegimos ser huérfanas y tuvimos mucha suerte de encontrar personas que nos acogieron como tú, tu familia y ahora la mía. Fue fuerte. Dolió decirlo en un principio, pero era la verdad. Ya no había por qué esconderla. Lo mejor era encarar de una vez por todas el problema. Todo va a pasar y se solucionará. Ya lo verás. Agregó para tranquilizarla, pero Annie reaccionó de forma inesperada. Candy, cállate. Estoy harta de todo tu positivismo. Es absurdo. Le cortó. Dejándole saber que a cualquier cosa que dijeran en esos momentos no le serviría de nada. ¿Cómo dejaste que esto pasara? Ese secreto era toda mi vida y tú lo sabes. Debiste ser más cuidadosa. Pensé que podía confiar en ti, pero ahora sé que no. No puedo hacerlo en nadie. Concluyó Annie con ganas de salir corriendo, pero unos sorpresivos aplausos la interrumpieron. Era Elisa quien, acompañada de sus frívolas amigas Audrey, Luisa y Violeta, llegaban a entretenerse con la escena. Solo al verlas, Candy supo que querían burlarse. Las viboritas. Sí, así es como se merece que la trates. Es una traidora, mala amiga. Le avivó Elisa con Annie con cizaña. Mientras la señalaba a Candy con la lima de uñas que tenía en la mano. Annie la admiraba con desconcierto a las dos. Elisa, lárgate de aquí, le advirtió Candy. ¿Y si no quiero que me vas a hacer golpearme de nuevo? Le encaró furiosa mientras sus amigas tenían que sostenerla. Candy, desgraciada, mugrosa. No te metas conmigo porque te aseguro que te va a ir muy mal. Yo también conozco varios secretos tuyos que puedo develar. Amenazó. Candy tragó en seco. Pensó por un momento que quizás sabía de su desobediencia al toque de queda de la última noche. Sin embargo, decidió no mostrarle miedo. No iba a darle ese gusto. No tengo nada que temer, Elisa. No me asustan tus amenazas. Respondió. Oh, sí. Claro que lo tienes. Arremetió Elisa, dándole más coraje. El que hiciera la valiente y se mostrara siempre tan pura porque no empieza diciendo que fuiste tú quien descuidó la carta dejándola a la intemperie para que todo el mundo la pudiera leer. Eso no es cierto, gritó Candy indignada. Eso no es verdad, Elisa. Apoyó Paddy también asombrada de la bajeza de la pirroja. Pero esta emocionada, en su maldad, recién empezaba su juego. ¿O por qué no le cuentas de lo mucho que le coqueteabas a Archie durante su ausencia de Anthony? Prosiguió esta vez dejando boquiabiertas a la mayoría de las presentes, incluyendo a Annie, a quien se le hizo difícil procesar lo que decía. Apuesto que no se lo has dicho, ¿verdad, Candy? Agregó Elisa, dando en el clavo para que se sintiera mal, porque si bien era cierto que ella nunca había hecho nada por buscar a Archie en sentido romántico, este en aquellos días sí se esbordaba en atenciones para con ella e inclusive, una noche, hasta se le declaró. Annie leyó la verdad en el silencio de Candy, puesto que la conocía de toda la vida, y fue como si la apuñalaran en el corazón. ¡Oh, qué terrible! La huerfanita traicionada por la otra huerfanita, bromeó Luisa. Y eso fue la gota que derramó el vaso, porque Annie no aguantó más y salió corriendo. No estaba dispuesta a soportar más humillaciones. ¡Corre, Annie! ¡Hogar de Pony, corre! Alentó Elisa para molestar. Podrías intentar huir, pero no por eso el mundo va a olvidar tu origen, gritó poniéndose las manos alrededor de la boca con la intención de que la escuchara y bien. Candy Fuscada salió detrás de su amiga, dándole en el acto una empujona a Elisa que la hubiera enviado al suelo de no haber sido sostenida por sus insufribles amigas. —¡Esta grosera! —se quejó Violeta. —¡Maldita huérfana! —musitó Elisa con renovado odio. —¡De razón que se entendían tan bien las dos! —opinó Audrey. Patty la admiró con repulsión, sin poder creer hasta dónde eran capaces de llegar. Pero antes de que repararan en ella, prefirió salir corriendo detrás de sus amigas. —¡Candy! —¡Annie! —¡Esperen! Annie desde pequeña había sido atlética en medio de su delgadez y ágil como una gacela al momento de correr, aptitud con la que le sacaba ventajas en momentos como éste, dejándola atrás aunque Candy hiciera su mejor esfuerzo, Annie corrió hacia la zona boscosa. Candy la perdió de vista por un momento y recordó lo buena que era para esconderse. Pero ella también tenía una nítida visión, felina, y con un poco de esfuerzo alcanzó a ver el lugar que eligiera como refugio. Se acercó con cuidado de no incomodar por la pequeña cavidad de la roca que servía como entrada. La vio sentada en el suelo llorando, abrazándose las piernas. —¡Annie! —dijo en voz baja acercándose a la pequeña cueva junto al lago. La chica adentro se sobresaltó al verse descubierta. Mas fue terminante en su resolución. —¡Vete, Candy! No quiero hablar contigo. —¡Annie de nada sirve que le des la espalda a los problemas! Si quieres podemos decírselo juntas a los chicos —propuso Candy con su gran bondad. Pero Annie estaba herida. —¡Vete, Candy! Me traicionaste y en el mejor momento de mi vida. —¡Vete! ¡Lárgate de aquí! Candy consciente de que nada de lo que dijera serviría para hacerla salir de allí. Decidió idear un plan B. Al tiempo que se alejaba pensativa del lugar, justo en eso llegó Patty, casi sin aire por el esfuerzo de correr detrás. —¿Candy, qué sucedió? —preguntó preocupada y la pecosa fue franca. —Creo que debo llamar a los chicos —comentó Patty. Supo que se refería a sus primos. —¡Debo ser yo la que les diga la verdad ahora! —Es mi responsabilidad —argumentó. —¡Con permiso! —¡Permiso! Un pequeño jovencito de los de primer curso se escabulló velozmente en medio de los pasillos de preparatoria. —¡Oye tú, niño! —Mira por dónde caminas —le advirtió malhumorado. Grandulón de esos del equipo de fútbol cuando, sin querer, casi choca con él. Más el pequeño Sergio aprovechó su aún baja estatura para escabullirse y seguir bien direccionado hacia donde tenía que llegar. Haciendo caso omiso a la amenaza y fresco como si no incomodase o sorprendiese a nadie con su apuro. —Cuarto segundo. —¿Dónde es cuarto segundo? —se detuvo solo para preguntar. —A un chico que parecía amable en el camino, la sección que buscaba. —Al fondo a la izquierda —le señaló el muchacho. Algo sorprendido, a una de las últimas puertas del pasillo, la cual, por suerte, estaba abierta. El colegio San Pablo era tan grande que, para cada curso, había de trece a quince secciones. Y a la que entonces Sergio buscaba era la segunda de cuarto año. Al llegar a la puerta, el niño, aunque cansado, hirió el pecho y decidió entrar al salón de clases. Agradeció por suerte. En ese momento se estaban cambiando de hora, por lo que no se encontraba el profesor. O de otra forma no hubiera podido pasar. —Oye, ¿tú a dónde vas? —alguien gritó. Enseguida los demás repararon en él, y hubo objeciones y burlas. —¿Y este enano, qué se ha creído? —comentó el idiota regordete de Cristian, el primo de la rubia Audrey, quien, para colmo, ni era de ese curso ni estaba allí conversando con los amigos. Más el niño se inmutó y siguió de largo hasta las primeras filas, hasta donde dos jóvenes, uno rubio y otro de lentes, estaban analizando un ejercicio de química. Bueno, en realidad el segundo parecía más concentrado. —¿Cuál es la masa en gramos de una molécula de amoníaco? —¿NH3? —preguntó ajustándose los lentes y rascándose la cabeza. Era la décima pregunta a contestar de la cincuenta del temerario que tenía que responder para presentar previo a próximas evaluaciones, y lo estaban resolviendo aplicando el dicho de que dos cabezas piensan mejor que una. Solo que, por momentos, otra cabeza se abstraía como en ese rato. —¡Hey, Anthony! ¿Me estás oyendo? —preguntó Stier a su primo, el cual en esos momentos jugueteaba con un lápiz entre sus dedos con la mirada perdida en el vacío. Su mente para entonces estaba lejos de allí, junto a una bella niña rubia de ojos verdes y boca, de corazón. —Quiero verla —reconoció al fin. —Y esta hora ya deben haber terminado el desayuno. —¿El cómo? —¿El ensayo? —añadió desviando su mirada enamorada a través de la ventana a las rosas del jardín, las cuales se merecían. Ellas se me decían vivaces al viento y recordaban a ella, y tantas cosas vividas, como anhelaba que llegara rápido la noche para que pudieran estar solos y tenerla entre sus brazos. Pero cuando volvió a centrar su atención en su primo Stier, vio que éste le observaba con una expresión de burla en la cara. —¡A punto de reírse! Estás perdido, hermano —opinó moviendo la cabeza, ganándose un empujón de broma por parte de él. Lo que no sabía es que sus deseos de verle no tardarían en volverse en realidad, porque en eso llegó, ante ellos, el muchachito con un mensaje para decirles. —¡Antoni! —dijo en cuanto se paró frente a su bupitre, y el joven capitán sorprendido se enderezó para escucharlo. —¡Sergio, qué sorpresa! ¿Qué haces por aquí? Para Sergio, Antoni, aparte de su amigo, era un ejemplo a seguir. Le admiraba tanto como lo estimaba. Por ello, no dudó en ayudarle a Candy con el recado. Cuando ésta le pidió el favor, después de llamar a la ventana del laboratorio de ciencias donde él estaba estudiando, sabía además que era su pareja porque ya había servido de intermediario entre los dos con anterioridad. Aunque por otra parte también ayudó el dinero para las golosinas que le ofreciera la chica como paga. Unas ricas y deliciosas... —Tu chica, la bonita pecosa, dice que necesita reunirse contigo en el jardín central urgente, que si es posible que lleves a Styr y a Archie. Tanto Antoni como Styr se alarmaron. Sabían que Candy no iba a arriesgarse a hacer una cosa así, de no ser realmente importante. —¡Gracias, Sergio! —le agradeció Antoni con amabilidad, ya intrigado e inquieto. —¿Ha sucedido algo? —¡Vamos, Styr! —animó. El clima tan típico en Londres comenzó a variar mientras gruesos nubarrones cargados de agua oscurecían el cielo amenazando con diluviar en cualquier momento. —Candy, ¿qué hacemos? —Va a llover y no podemos dejar a Annie allí, comentó Patty preocupada. —Esperemos tan solo un momento. Ellos vendrán. —Yo lo sé —dijo Candy con fe. Mientras alternaba su mirada entre el camino hacia el bosque donde se veía perfectamente la entrada de la cueva y el otro lado del edificio de los chicos por donde sus primos y su amor debían aparecer. Candy reparó entonces en su amiga. Era una chica buena, que no faltaba a clases y sin embargo estaba allí acompañándola. No era justo que ella lo permitiera sin decir nada. —Patty, no te preocupes. Debe de volver a clase. Yo encontraré la manera de solucionar esto. Ya lo verás —le dijo con suavital buen ánimo. Patricia la miró indecisa sobre lo que debía hacer. Candy le había demostrado ser tan buena amiga en tan poco tiempo que se sentía en una gran deuda con ella. Se quitó los lentes un momento para restregarse los ojos mientras decía. Pero entonces notó que alguien se acercaba corriendo y los nervios comenzaron a surgirle atroces cuando a través de su miopía distinguió quién era. Era el bonito inventor. Candy le había hablado de él al contarle de sus aventuras en América y le había prometido presentárselo incluso para que fuera su pareja en el baile del festival. Cosa que ella había dejado en claro que aceptara salir con él, solo si todo se daba con naturalidad, logrando que Candy se riera ya en algunas ocasiones por la turbación que le causaba a Patty, el ponerse a pensar en el asunto. —¡Chicas! —saludó Steve llegando hasta ellas, haciendo notar enseguida su inquietud. —Candy, ¿qué pasó? Vine tan rápido como pude. Anthony ya viene. Fue a buscar a Archie. Entonces, al reparar en Patty, su mirada de preocupación se volvió un poco más dulce e hizo una inclinación de cabeza para que ella le hizo un levemente sonrojar. Él le percibió, cautivándole el gesto. —Creo que no he tenido la oportunidad de presentarlos como se debe. Aprovechó para decir Candy en el fondo, complacida de observar el brillo de atracción entre los dos. Sin más, parsimonía, prosiguió. —Patty, ¿él es Stier? —¿Más conocido? —Él es Alistair, más conocido como Stier. —¿Y Stier? —Ella es Patricia, más bien conocida como Patty. —¿Para mí? —No, Patty. O sea, no para ti, Patty. —Es un placer —expresó el joven, acercándose con cuidado hasta tomar la mano de ella para depositar un beso, dejándola a la linda, gordita, sorprendida y sin habla. Stier también se asorró un poco pensando por un momento en que quizás se había excedido quien le mandaba a seguir los modales de galanura de su hermano. Pero al ver que la chica le sonreía, de dulce forma, toda su duda se alejó. Igualmente, contestó Patty. Bajando con timidez la mirada, entonces Stier se obligó a sí mismo a prestar más atención a su prima, o de otra forma pensó terminarla en el mismo estado que Anthony en un futuro no muy lejano. —¿Qué pasó? —le repitió volviendo hacia ella. —No sé por dónde empezar —comenzó a relatarle Candy con preocupación. Un deportista pero elegante Archie iba saliendo con los camerinos después de ducharse y cambiarse el uniforme de educación física. Por el de diario cuando, sin pensárselo, comenzó a ser objeto de burlas y mofas. —¡Eh! Oye, Archie, no sabíamos que te gustaba tanto la provincial. —Oye, sí, que te lo tenías bien guardado. Al principio no entendió. Archie, orgulloso como era, decidió no hacer caso. Necesitaba ir a descansar a su habitación un rato después del entrenamiento de golf. Pero en el camino las sátiras siguían volviéndose perennes hasta que llegó el momento en que no lo soportó más. Un amigo de Neil fue el que inoportuno que terminó por sacarlo de sus casillas. —¡Archie! ¿Cómo te va con la huerfanita? ¿Acaso ya te dijo que sí? —¿Sí? —Fue todo, Archie Park Orwell. Dejando salir a la fiera que llevaba adentro, arremetió contra él tomándolo del cuello y estampándolo en la pared para lograr que su confesara. —¿De qué diablos estás hablando? —quiso saber sin preámbulos. Por un momento pensó que la burla hacía ilusión a Candy y se extrañaba puesto que desde hacía ya tiempo solo ve la veía como a una amiga y el comportamiento entre los dos era casi fraternal. —¿Qué te pasa? —¡Dímelo! —¿Entonces se le unil de su propia habitación para terminar de despejar sus dudas y darle las últimas noticias? —¡Vaya primito! —No puedo creer que tú también vayas a deshonrar a la familia cuando ya, con Anthony, teníamos suficiente. —Dime, ¿es cierto que te lo escondió o ya lo sabías? —¿Y nunca nos lo dijiste? —preguntó Neil con sorna. Y Archie soltando al otro ya iba a por él para exigirle una respuesta. Hasta cuando Anthony llegó y todos los que estaban alrededor observando curiosos la escena, por respeto, decidieron apartarse. —¿Qué tal, Anthony? —saludó Neil con hipocresía. Este apenas le contestó, tenía muy presente todos los malos ratos que le había hecho pasar a Candy en el pasado como para tratarlo con amabilidad. Si ya lo soportaba, era solo por ser un familiar. —Archie, tienes que venir conmigo —dijo ignorándolo a Neil y tomando a su otro primo del brazo. —Sí, es mejor —recalcó Archie alejándose pero dándole una mirada asesina a su trigueño primo. No mucho después llegaron por fin a los jardines donde los esperaba Candy. Poco antes ella le había contado toda la verdad a Steele, pero él, a diferencia de condenarla como ella esperaba, se había mostrado comprensivo sin juzgarla e incluso se había ofrecido a ir a tratar de convencerla a Annie de salir del escondite cuando empezó a lloviznar. Y en medio de su angustia, Candy no podía negar la gracia y ternura que le había causado el ver la reacción de Patty cuando Steele le propuso que le acompañara a traerla de vuelta a Annie. La chica con los ojos llenos de emoción había aceptado. Les vio irse a los dos apresurados y entretenidos conversando hacia el lugar donde se encontraba Annie, olvidándose incluso de que esos momentos estaban saltando las clases. Ella por lo pronto debía permanecer allí mientras esperaba a los chicos sintiendo un poco el frío que empezaba a hacer. Se abrazó a sí misma hasta que los vio aparecer. Amor, ¿qué sucedió? ¿Estás bien? Fue al saludo de Anthony quien se acercó a ella apresurado mirándola y tocándole delicadamente los brazos comprobando que estaba bien, Archie llegó pronto a su lado. Sí chicos, el problema no es conmigo, es con Annie, empezó a decir con cuidado. ¿Con Annie? ¿Qué le pasó a Annie? Annie se inquietó enseguida Archie mirando hacia los lados para ver si la veía, pero Anthony le detuvo. Primero debían terminar de escuchar a Candy. No sé cómo contarles esto. Annie tenía un secreto que no debía haberse develado nunca, pero hoy ha salido la luz. Yo conozco a Annie de mucho antes de conocerlos a ustedes. Candy continuó con sumo cuidado para que entendieran cada palabra que estaba diciendo. Mientras ellos escuchaban con atención. La conozco de toda la vida, porque creció en el hogar de Pony junto a mí, puntualizó a la espera de ver sus reacciones, pero parecían incrédulos de lo que oían, así que se los confirmo. Annie es huérfana igual que yo. No se encontraron el mismo día a ambas. Candy bajó la mirada. Hubo varios segundos de incomodidad mientras los chicos procesaron lo que acababan de revelar. Aquello parecía increíble, en especial por las actitudes tan refinadas de Annie, quien a simple vista parecía haber nacido en cuna de oro. Como puede ser, expresó Archie confundido. No porque menospreciara los orígenes de las dos chicas, sino porque le parecía todo tan repentino, tan irreal. Eso es tan loco, tan inconsistente, tengo que encontrarla. Determinó. Vio entonces que a lo lejos Styr le silbaba y se movía el brazo. Indicándole la entrada a la pequeña cueva de roca, supo que Annie se encontraba allí, así que sin más se dirigió corriendo hacia el sitio, dejándolos a Anthony y a Candy solos. Candy, ¿cómo es posible? fue el reclamo de Anthony sin poder creer que hubiese sido capaz de guardarse tan grande información. Ambos se quedaron mirando un rato sin decirse nada mientras la lluvia se hacía más intensa alrededor. Anthony, lo siento. Annie es mi amiga. Le hice una promesa, al igual que a sus padres. No podía traicionarla, explicó ella sintiéndose abatida. Anthony no contestó. Candy le conocía bien y reconoció algo de resentimiento en su semblante, como si condenara que, de haberselo dicho, se hubiera evitado todo el problema. Vamos, debemos ayudarlos, dijo sin esperar a que ella alegara nada más. Dirigiéndose inmediatamente donde sus primos quería olvidarse de todo el emborollo, aunque no era fácil. Annie, por favor, sal. Ya sabemos todo. Y no te condenamos, somos tus amigos. Ani, repetía Astir desde la entrada de la grieta donde permanecía junto a Patty, tratando de convencer a Annie de que saliera. Annie, debes salir. Ya comenzó a llover a cántaros. Te vas a enfermar, le recomendó Patty, pero sin obtener resultados. Los que se van a enfermar son ustedes y siguen insistiendo. Regresen a sus clases y déjenme sola. Me fascina esta cueva vivir aquí con los osos. Por favor, suplicó la entristecida chica desde adentro, pero se le quebró la voz a mitad de la frase. Astir miró a Patty. Encogiéndose de hombros, estaban preocupados por su amiga, pero no sabían qué hacer. Archie siguió a intervenir en esos momentos, acercándose hacia la grieta. Anthony y Candy llegaron un poco después a tiempo para ver la escena. Annie. Corazón. Soy yo. Empezó Archie haciendo que la chica reaccionara al instante. Por favor, sal de allí o te resfriarás. ¿Archie? Preguntó Annie angustiada. Él era la única persona con la que deseaba hablar. Más sentía que no podía mirarle a la cara. Ahora que se conocía su verdad. Vete, por favor. Te mentí. Siempre te mentí. Lo dijo llorando. No mire de aquí hasta que salgas. Permaneceré aquí a tu lado, respondió él con calma y resuelto. Anthony comprendió que era mejor dejarlos solos, por lo que les hizo señas al grupo para emprender la retirada y todos aceptaron. Sabían que Archie era el único que podía disuadirla. Annie pudo notar que los dejaban solos. A partir de allí la conversación entre los dos fluyó más simple. Archie, lo siento, pidió ella. No tienes nada de qué disculparte, Annie. No has hecho nada malo, repuso él. Claro que sí. No soy digna de ti. Alegó la chica abrazándose las piernas. ¿Qué dices, Ann? Yo soy quien no es realmente digno de ser objeto de atenciones de una chica tan hermosa como tú. Esto hizo que Annie levantara la cabeza y pudiera mirarlo sin miedo. Lo que quiero decir es que no me importa de dónde vengas o dónde te criaste, porque lo único que quiero es estar contigo. Él continuó. Claro, si tú me lo permites. Archie, exclamó ella sin poder creer que estuviera escuchando por fin su dulce declaración. Sus lágrimas seguían cayendo al igual que la lluvia, aunque con menos intensidad. Pero esta vez eran de felicidad. Archie lo notó y eso le dio más fuerzas para continuar. Y si me dices que si de una vez daremos la cara al resto del mundo juntos, en eso y en todo lo que tenga que venir, ¿lo dices en serio? Annie no podía ser más feliz. Creía que estaba dentro de un sueño. Jamás había hablado más en serio en mi vida, reconoció Archie. Era la pura verdad. Para Annie, todo lo que había ocurrido en las últimas horas y continuaba, estaba ocurriendo, le parecía tan imaginable. En esos momentos, él se le estaba declarando lo que ella tanto había soñado, esperado y pensar que por unos minutos había, hasta consideraron la posibilidad de perderles a sus padres. Que le retirarsen del colegio, pero ahora ya no quería ir a ningún lugar donde no estuviera Archie Park Orwell. Sin ya detenerse a pensarlo, más se levantó, decidiéndose a salir. Ven aquí corazón, ven, la animó, él esperándola con los brazos abiertos. Archie, yorqueó ella y corrió a perderse en su abrazo. Si que me asustaste, pequeñita traviesa, pero qué lugar tan complicado para esconderse, le reprochó en broma. Yo no cabía ahí dentro. ¿Cómo iba a sacarte? Además, ¿qué tal que me salga una araña? Pues la aplastamos. Ella solo escuchaba sus palabras mientras lloraba aferrada a su pecho, sintiendo poco a poco el calor de su protección. Archie, no te dejes llevar por lo que hagan o digan las personas superficiales. Tú tienes gente de verdad que te quiere. A las que agradas por ser como eres, nos tienes a nosotros, tus amigos, para lo que sea. Archie continuó alentándola mientras le acariciaba el cabello. No temas, todo estará bien. Archie, te quiero. Se animó a decir ella mientras levantaba la cabeza. Y yo a ti, mi amor. El apuesto chico le acarició entonces en las mejillas secando las lágrimas y lentamente, con mucho cuidado, fue acercando su rostro al de ella hasta depositar en sus labios su primer beso de amor. Así que por fin, aparecieron. Ya era hora. Tres chicos y tres chicas solos. Yo me comenzaba a preocupar. Comentó Sor Sofía, paseándose por la oficina de rectorado enfadado. Pero, temibles sospechas, se habían despertado en su interior al recibir esa tarde notificaciones de distintos maestros diciéndoles que los seis chicos habían faltado a clases. Para colmo, la hermana Grey no se encontraba por tener una importante reunión en otro establecimiento y le había dejado cargo por ser su mano derecha. La hermana Grey no se encontraba. Lo único malo es que Sor Sofía no entendía por qué ocurrían ese tipo de complicaciones cuando ella se encontraba al mando. Otra vez el grupo Andri. Están empezando a darme dolores de cabeza. Me pregunto cuál de ellos será el eje o el motor por el cual se moviliza el resto, agregó analizando. Los jóvenes ya están aquí, hermana Sofía. ¿Los hago pasar? Preguntó entonces la hermana Margaret entrando. Háganlos pasar, terminó la supervisora, mientras, por lo bajo, seguía criticando junto con otras religiosas que estaban presentes. Lo peor es que esta vez arrastraron con ellos a Annie Britter y Patricia Brain, dos alumnas de intachable comportamiento. En eso los seis jóvenes empapados y culpables fueron entrando de uno por uno. Y uno por uno, Dios mío. Espero que tengan una razón convincente para evitar el castigo severo que se merecen por violentar la regla del colegio, le dijo sin rodeo Sor Sofía. ¡Sofí, Sofía, Sor Sofía! Sor Sofía era una prima de Sofí Cruz, cruzando los brazos. Hermana Sofía, creo que yo puedo explicar lo que sucedió. Verá, Elisa Ligan, interminó la hermana Margaret, pero Sor Sofía interrumpió. Con todo respeto, hermana Margaret, no le he pedido su opinión. Permita que los alumnos expresen lo que tengan que decir. Los chicos se miraron y consultaron entre ellos, indecisos, por dónde comenzar. Decidieron que Anthony iba a hablar, pero ocurrió algo que ninguno esperaba a la misma Annie decidió tomar la palabra. Yo soy la que tiene que decir la verdad, interminó dando un paso delante. Se volvió un poco para darles una sonrisa de agradecimiento a sus amigos que en todo momento habían estado con ella. En esos instantes se sentía más valiente y decidida. Los tenía a su lado y tenía a su novio al que adoraba con todo su corazón. Se sentía más fuerte, entonces despacio comenzó a relatarle a las monjas las causas que la llevaron a querer alejarse de todo y de sus amigos a buscarla. Ellos se preocuparon por mí. No tienen la culpa de nada. Yo me sentí muy mal después de que todo salió a luz, pero ahora en adelante voy a aceptar las cosas tal cual son. Aunque no tuve padres en un principio, crecí rodeada de gente que me dio mucho amor y me hicieron una persona de bien. Ya no voy a ocultar más quién soy. Los chicos sonreieron de escucharla hablar y a archa escondidas le apretó la mano, en apoyo, sintiéndose orgulloso de ella. Está bien, está bien. Entendemos, señora Britter, asintió la hermana Sofía sin poder negar que era una noticia que les había impactado a todos, por lo que no era necesario repetirla. Notificaremos a sus padres de lo ocurrido para que se sienta mejor. Oh, no hace falta, hermana Sofía. Me gustaría decírselos personalmente. Yo quiero decírselos personalmente. Aclaró la aludida. Pero de todas maneras, muchas gracias. La supervisora le sonrió con comprensión. Bien, en vista de que no se encuentra en su momento la hermana Grey y me ha dejado a cargo, determino que vuelvan todas a sus habitaciones. Se les absolverá el castigo de haber faltado a clases esta vez debido a su acción de amistad. Los chicos se alegraron de escuchar el veredicto y hubo aplausos, chocadas de mano y salto de alegría. Y comida de gominola, para celebrar. Pero espero que esto no vuelva a suceder. Para saltarse las historias de estudio es algo que no debemos permitir, recalcó con severidad. Bien, en cuanto a usted, señora Britter, en vista de que ha tenido demasiadas emociones fuertes en un solo día, le sugiero que se pase la noche en la enfermería. La hermana Margaret, que es una profesional en lo que respecta a su salud, se quedará a su cuidado. Y usted, señor Corwell, añadió refiriéndose a Archie, que ya había sido el héroe. Tenga la bondad de esconderla. ¿Cómo? Tenga la bondad de escoltarla, dije. No de esconderla, de escoltarla, porque se supone que vamos a la enfermería, ¿no? Sí. Pero claro, será un honor, expresó el asombrando, pero casi sin poder disimular su alegría. Enseguida, galantemente, pero con un poquito de timidez, gatita, le ofreció el brazo a la chica y ella, emocionada, lo aceptó. Fue una clara señal de enamoramiento, pero nadie dijo nada y si acaso las religiosas lo notaron. Después de lo que había pasado a Ani, ya nadie tenía ánimo de regañarla. Así que hicieron de la vista gorda. Una cosa más, repuso la hermana Sofía. Prima de Sofía Cruz, repuso la hermana Sofía. Recordando algo, ¿hay alguna posibilidad de que Elisa Ligan tenga algo que ver en todo esto? Preguntó. Candy y Patty se miraron inseguras de hablar o no. Miren que si la aludida responsable será castigada con todo el peso de la ley del Colegio San Pablo, y les será prohibido asistir al Festival de Mayo. Pero, ¿alguien tiene algo que decir? Los chicos se miraron entre ellos. No estaban al tanto de cómo había empezado el asunto. La hermana Sofía no bajó la mirada y continuó analizando los escrutados hasta que se fijó en Candy, quien era la que parecía más incómoda. Candy tiene algo que decir al respecto. Candy lo dudó porque no era una mala persona, y sabía que Elisa estaba muy relacionado con el baile del Festival como todas las chicas, incluyéndola a ella, y que además sería terrible para que la familia escuchara una noticia de peleas con castigos entre los propios miembros, sobre todo entre ella y Elisa. Más ahora que la tía abuela había consentido su bendición para con ella y Anthony, así que decidió guardarse el rencor y olvidarlo todo. Ya vería la manera de enfrentársele si volvía a salirle con alguno de sus trucos. No, hermana María. ¿Hermana María? No, hermana, respondió. Bien, ahora sí. Todos a sus respectivos edificios. Asunto terminado, profirió la hermana Sofía. Prima de Sofía Cruz. Dios, nuestra amiga especial. Dios mío. Y los jóvenes agradecidos se disculparon y se retiraron de la oficina, seguidos por Sir Margaret. Annie, ¿estás bien? Le preguntó Candy a su amigo una vez estuvieron fuera del rectorado. Casi no había tenido el tiempo de albarde que los había encontrado y llevado allí, pero el asentimiento de ella y su sonrisita ilusionada terminó por confirmarle que sí. Candy. Entonces pareció preguntarle discreta algo con la mirada que Annie sintió sumamente feliz, aún del brazo de Archie, quien en esos momentos se encontraba también despidiéndose de sus primos para ir rumbo a la enfermería. Candy se emocionó por ello llevándose las manos a la boca y lo único que pudo hacer fue abrazarla. Bueno, niños, es hora de que ya regresen a sus habitaciones. Pronto será la cena y después la hora de dormir. La cena es pavo con pollo y homi de las de postre. ¿Cómo la ven? Bueno, niños, es hora de que regresen a sus habitaciones. Pronto será la cena y después la hora de dormir. Espero que descansen. Se repongan para empezar con buenos ánimos el día de mañana. Consejo. La bondadosa hermana Margaret. El grupo agradeció. A continuación se despidieron prometiendo que irían a visitar a Annie por la mañana. Enternecidos, todos los vieron alejarse de ella y Archie. Muy juntitos, siguiendo a la hermana Margaret, se veían felices de estar juntos, de tenerse el uno al otro, aunque todos sospechaban que se querían. Solo hasta ese momento entendieron que la parejita se había consolidado. Bueno, yo también debo irme, interminó entonces Patty. Debo apresurarme a copiar la tarea de última clase. Candy miró su amiga en todo el trajín. Se le había olvidado que su intachable amiga hacía, ella había decidido acompañarle sin importarle por primera vez, faltar a las reglas. Oh, tan pronto, se le escapó a Steele, delatando su propio interés, haciéndole reír a los otros. Patty se sonrojó, es decir, claro que lo entendemos, Patty, pero este fin de semana quizás podamos reunirnos para estudiar, reunirnos todos, alegó tratando de corregirlo, sonrojado, ya que él también, por lo que hubo más risas. Sus primos estaban disfrutando de su nerviosismo en su indirecta para invitar a salir a su nueva amiga. Claro, me encantaría, respondió Patty. ¡Perfecto! Se alegró Steele, algo nervioso, pero sintiéndose realizado. Sabía que al principio su timidez le haría difícil el relacionarse con una chica a la que le gustaba, pero confiaba en que con pronto las cosas cambiarían y llegarían a sentirse plenamente en confianza las dos, porque ella parecía corresponderle. Patty, disculpa. Disculpa por lo que te hice pasar hoy, no era mi intención meterte en problemas. Candy aprovechó dando un paso adelante para conversar con su amiga. Pero si no ha sido ninguna molestia, ya le faltaba un poco de aventura y emoción a mi vida, confesó Patricia sonriente mientras los chicos la miraban. Te acompañaré hasta la puerta del edificio de la chica, se apresuró a decir Steele, sorprendiéndola. Oh, claro, aceptó ella. Te veo después, Candy. Se despidió haciéndoles de la manito tanto a ella como a Anthony, a quien no conocía muy bien. Hasta mañana, chicos, agregó Steele. Anthony y Candy se quedaron solos mientras los veían alejarse a los dos castaños, conversando alegremente hacia la salida, entrando en confianza poco a poco. Entonces se miraron el uno al otro, pero ninguno se atrevía a romper el silencio. El incómodo momento solo era interrumpido por los sonidos de algunos lejanos pasos que se escuchaban en las oficinas aledañas. Candy no sabía qué decirle. Se suponía que él era la persona en quien más confiaba y le había guardado un secreto de esa magnitud. Entendía que estuviese algo incomodado con ella. Pensaba en decírselo, sí, pero a su debido tiempo. Y no de forma tan inesperada como había ocurrido. O en último de los casos, casi ni había reparado en ello porque se suponía que debía ser un secreto para toda la vida. Pero ahora las cosas ya se habían dado. Al fin, fue él quien sin bajar la mirada de reproche habló. ¿Te das cuenta de todo lo que acaba de suceder? Quizás las cosas no se hubieran salido tan de control si hace tiempo hubieras decidido contármelo. De haberlo sabido, habríamos tomado precauciones entre los dos. Hubiéramos protegido mejor. Pero no. Mañana Annie tendrá que salir a dar la cara y enfrentará a los chismes de todo el colegio. Pero para eso estaremos nosotros, para darle apoyo moral. Al final, profirió Candy preocupada. Entendía su enojo. Le había asustado mucho además a él y a sus primos. Les había sacado de clases para darle la noticia urgente, poniéndolo nerviosos. Lo siento, repuso Kavit Baja. A esas alturas Annie ya no era el problema, sino ella por haber confiado en él. Y para colmo había sucedido junto entonces. Entonces, justo el día en que tendrían su cita especial, Anthony también lo tenía presente. Sé que esa prueba es mi actitud. Y yo lo entiendo, continuó. Si quieres cancelar lo de esta noche, lo comprenderé. Aún en medio de su enfado, Anthony se reconocía vulnerable ante ella. Y si era lo que hiciera, sus enojos no podían durar mucho porque estaba perdidamente enamorado. La contempló silenciosa mientras se sentía culpable, con su uniforme mojado. Y los cabellos húmedos que se le pegaban al rostro por la lluvia. Se le hacían de alguna forma verse más bonita. Y no pudo evitar sentir unas inmensas ganas de protegerla. De llevársela allí corriendo hacia algún lugar donde no importaran las apariencias. Ni el que dirán. Donde pudieran amarla libre sin importar la edad que tenían como ella se merecía. Candy para eso. Estornudó. Sacándola de sus ensoñaciones. Y enseguida, se restregó la nariz. Además, había sido un día lleno de líos y confusiones. Y a esas alturas ya empezaba a dolerle la cabeza. Lo único que quería era que las cosas se arreglaran de una vez. Anthony lo entendió al ver su carita de pena. Entonces no se contuvo más. Y le acarició la mejilla. Hablaremos después de eso, resolvió diciéndole en voz baja con ternura. Ahora debes ir a cambiarte. Corrección. Debemos. Objetó ella con una sonrisa, haciéndolo sonreír también. En eso escucharon abrirse una puerta, pero no tuvieron tiempo de esconderse porque la hermana Margaret los encontró en pleno pasillo. ¿Ustedes todavía aquí? Les preguntó. Los jovencitos en un pestañar se alejaron el uno del otro. En ese momento nos retirábamos, hermana. Gracias por todo, expresó Anthony, agradeciéndole por toda su gestión. ¿Cómo crees que se encuentra Annie ahora? Preguntó Patty a Candy mientras terminaba de tejer la bufanda que tenía que presentar como muestra para la clase de manualidades del día siguiente. Estaban conversando en la habitación de la rubia hasta que llegara la hora de dormir. Definitivamente bien, muy bien. Opinó Candy meditando muy convencida mientras acostaba en la cama como estaba jugueteaba con una bola de papel que había hecho con una hoja arrancada de cuaderno. Y la lanzaba al aire como tenía de costumbre hacer su amigo Tom, del hogar de Pony, cuando necesitaba poner en orden sus ideas. Esta con Archie añadió con algo de desgano. Está con Archie. A diferencia de Annie, su gran amiga, que a lo mejor en esos momentos estaba viviendo en una nube rosa junto a su gran amor, aún supervisada por la hermana Margaret, ella no podía dejar de pensar en Anthony, que estaba resentido con ella. Pero se ponía a recordar la forma tierna en que se había tocado el rostro antes de despedirse, diciéndole que luego terminarían de hablar. De alguna forma, hacía pensar que las cosas entre ellos no estaban tan mal después de todo. Candy. Patty hizo una pausa para preguntarle a su amiga algo con curiosidad. ¿Tú crees que Annie y Archie ya son novios? Candy asintió con una sonrisita de felicidad. Oh, por Dios, no lo puedo creer, Patty exclamó con emoción. Candy tuvo que incorporarse recordando con sueñas que debía hablar en voz baja porque ya casi era la hora de dormir y empezaría el toque de queda. La tímida chica se cubrió la boca, consciente de que casi había metido la pata. Candy sonrió. Así es, ya solo falta estiritu, añadió bromeando y le guiñó el ojo. Por Dios, ¿qué dices? Se sonrojó Patty avergonzada en su silla. Vamos. Existe química entre los dos. Ariad una linda pareja, argumentó mientras se levantaba a observar por la ventana porque la había parecido escuchar unos ruidos afuera. ¿Tú lo crees? Se animó por fin a preguntar la tímida chica, reconociendo que el guapo inventor también la interesaba. Sí, recalcó Candy con una sonrisa de oreja a oreja, que Patty no entendió en un principio por qué. Pero luego, cuando abrió el ventanal y vio ingresar rápidamente al puesto, un apuesto joven rubio que siempre le acompañaba, lo entendió todo e impresionada se levantó de un respingo. Buenas noches, saludó Anthony con amabilidad. Candy, señorita Patricia, hizo una inclinación de cabeza, ajeno a las miradas de interrogación que le profería la segunda joven a su amiga. Patty se sentía un poco incómoda. Su mejor amiga permitía entrar chicos a su cuarto. Creo que no los he presentado a ustedes dos tampoco, recordó Candy, enseguida tocándole el hombro a su novio. Mucho gusto, soy Anthony, dijo animadamente, él ofreciéndole la mano a Patty. Brower, terminó ella, sin dejar de mirarlo asombrada. Claro que lo conocía, ¿quién no? Si era el emblemático capitán del equipo de fútbol, yo creo que mejor me retiro a mi habitación a dormir, opinó. No, no cree importunar. Hasta luego chicos. ¿En serio no quieres quedarte un ratito más? Preguntó Candy preocupada. No, en serio. Recordé que tengo algo que hacer, repuso Patty recogiendo sus cosas. Tenía un debate dentro de sí misma sobre su amistad y su moralidad. Se disculpó con Anthony inclinando la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Candy al verla decidida, le acompañó. Oye, no haremos nada malo, le dijo en voz baja adivinando su turbación. Está bien, contestó la chica nerviosa y sonrojada. Ese es tu asunto, solo ten cuidado, le recomendó. Lo tendré, aseguró Candy. Luego se despidió de su amiga. Y cerró la puerta con seguro.